Hola amigos, bienvenidos a este video más. El día de hoy vamos a hacer calabaza de Castilla, tal como la hacemos aquí en México, al menos en el norte, así es como la hacemos o así es como me enseñaron a mí. Tiene un olor delicioso a clavo, a azúcar, a piloncillo, es una delicia. Y hacer empanaditas con esta cosa es otro rollo. Así que quédense aquí para mostrarles cómo se hace esto tan rico. Hola, gracias por acompañarme en un video más. El día de hoy vamos a estar haciendo calabaza en la olla de cocción lenta. Y aquí tengo mi olla, la voy a encender primero en temperatura alta. Aquí tengo aproximadamente kilo y medio, son un kilo cuatrocientos y garra gramos de calabaza de Castilla o calabaza de Casco. Y ya les saqué todas las semillas, aquí las tengo enseguida. Las voy a poner a secar y voy a ver si las puedo germinar, luego les haré un video de eso a ver cómo funciona. Mientras les quiero mostrar esta hermosura que salió hoy en mi planta de calabaza mantequilla. Esta pues la tengo en la maceta, por eso salió tan chiquita. Vean mi mano, que también es chiquita, de referencia. Pero es una hermosura, ¿a poco no? Vamos a usar clavitos de olor también, piloncillo, canelita en polvo, ¿sale? Y 150 mililitros de agua que tengo ya aquí. Primero lo que vamos a hacer es que vamos a echar el agua. Echamos un piloncillo entero. Esto salió como que chueco. Nunca le han dado una mordida a un piloncillo. De li. Echamos aquí a la mezcla cuatro clavitos de olor. Para que suelten su saborcito tan rico que tiene. Y normalmente yo les pondría una rajita de canela, pero no tengo, así que voy a usar una cucharada de canela en polvo. Ya una vez realizado esto, colocamos nuestra calabaza. Es difícil a veces acomodar esto. Les voy a poner aquí la tapa. Entonces ya la vamos a tapar, vamos a poner un timer de tres horas. ¡Alexa, pon un timer de tres horas! Tres horas. Empieza ahora. Por cierto, puedo despertarte por la mañana a la hora que quiero. No, yo no quiero que Alexa me despierte. Alexa, silencio. Y pues bueno, vamos a esperar tres horas. Ahorita voy a estar haciendo otras cositas. Y pues este pedazote lo voy a tener que guardar. Esta, las semillas las voy a lavar. Ahorita les muestro cómo. Las vamos a lavar perfectamente. Aquí tengo esta charola que es como para hacer germinados, pero igual no es para esto. Las lavamos, le quitamos todo el exceso. Y las voy a dejar secándola en papelito. Bueno amigos, ya después de tres horas vamos a ver cómo está nuestra calabaza. Vamos a destaparla. Y se trampa porque ahorita ya saqué dos pedazos. Se los dio a mi mamá. Delicioso. Ven qué bonito color agarro con el piloncillo y con la canela y el clavo y todo. Huele delicioso. Entonces, déjenme se los pongo aquí para que lo vean. Ya luego le agregamos caldito del piloncillo para bañarlo. Miren nomás qué delicia. Y ya con esto puedes hacer de que empanadas, pies, de todo. O te lo puedes comer simplemente así con una cucharita. Y es súper, súper rico. Quiero subir este video porque es como que un postre muy típico de aquí de México. Y pues es la temporada. Entonces espero que lo hagan en casa. Es fácil, es barato y muy, muy rico. Chéquenlo. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente video. Chao.